¡Qué lindo es el día para salir! El aire es fresco y despejado ¿Qué irá decirte de ir a almorzar? ¿Qué decir de ir al peruano? Una vez al sol ¿Qué quiere pasar? ¿Qué quiere pasar? ¿Qué enamorado? Detalle perfecto El aire es fresco y despejado El aire es fresco y despejado Una vez al sol ¿Qué quiere pasar? ¿Qué quiere pasar? El aire es fresco y despejado ¿Qué quiere pasar? 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 ¿Qué quiere pasar?